¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No me digas que es Sonic Prime? ¡Sonic Team! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡2022! ¡Un nuevo juego! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chari! ¡Oh! Muy bien amigos, empieza por fin Que nos quedemos hasta el final amigos Ok, va a haber algo bueno ¡Wow! ¡Wow! Sonic está en un juego olímpico oficial ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Está en los Juegos Olímpicos! ¡Qué raios! ¡Qué raios! ¡Qué raios! ¡Vamos! ¡Qué raios! ¡Qué buenas colaboraciones! ¡2 Point Hospital! ¡Wow! Amigos, vamos a poder jugar con Sonic en este juego Ok, eso parece como Que te ha mezclado con Con Parkour Eso va a estar muy interesante Pero me agrada más lo de los Juegos Olímpicos Minecraft ¿Qué ha pasado ahí? Minecraft What? ¿Qué? ¿Sonic Colors? ¿Será cierto, amigos, el Remaster? ¿Será cierto? No puede ser No puede ser Era verdad, amigos Era verdad Wow El Remaster ¡Eso es Cross 40! Amigos, ahora sí ya me emocioné ¿Estaba escuchando Cross 40? No lo sé Pero se ve genial No, no es Cross 40, amigos Pero wow Es el Remaster No sé, la música se escucha espectacular, amigos No me la puedo creer, eh No me la puedo creer Era verdad el Remaster, amigos ¿Va a salir para PC? ¿Va a salir para PC? ¿Para computadora? Porque estaría No puede ser Sonic Colors Ultimate Va a salir para PC, amigos Mods A ver Decía algo de Sonic la película No Voy a verla al final Decía algo de Sonic la película, amigos ¿Qué? Y ahora Vamos a escuchar A un invitado muy especial ¡Guau! ¡Guau! Cortometrajes de Sonic No me lo puedo creer In this you follow Sonic and Tails To Sweet Mountain As they meet up with their new friend The Jade Ghost Wisp To free all the captured Wisps From the evil Dr. Eggman And his robot henchman And Lucky you We have a special treat A preview of Episode 1 Happening right here Right now ¿Vo a notar hero's prevail? ¿No voy a ser No voy a ser No voy a ser Debut This summer We will see you guys Soon With so much more Good stuff But for now You know the drill No, 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 no. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Cortos, amigos! ¡Cortos de Sonic! ¡Rise of the no sé qué! ¡Guau! Sonic Colors, Rise of the Wisps. ¡Uy, amigos! ¡Le van a sacar mucho jugo a Sonic Colors, eh! ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Qué qué? ¿Sonic Origins? ¿Es una colección de juegos clásicos? ¡Guau! ¡Sonic Origins! Ok. ¡Sonic Forces, Team Sonic Racing y Sonic Mania están llegando a PlayStation ahora! También tenemos algunos eventos especiales para ti en el mundo de Sonic Mobile. Nuevos eventos en el... en el Sonic Mobile. ¡Eso ya lo sabemos! ¡Soy among the first to unlock Pirate Sonic y Captain Shadow! ¡Que no lo logre! ¡Y Sonic Forces! ¡Noooo! 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 No, 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 no puede ser Super Sonic en Sonic Forces Speed Battle! ¡Aaah! ¡Amigos! ¡Es lo que hemos estado esperando en este canal! ¡Super Sonic! ¡Oh, my God! ¡Y eso es una figura de Sonic Comics! ¿Y esto? ¡Sí, eso no lo podemos jugar! ¡Pero tenemos que... ¡Ooo! Necesito ese juego, pero para eso necesito un celular de Apple. ¡Sonic Prime! ¡Wow! ¡Nuevas figuras, amigos! ¡Eso va a estar bueno, eh! ¡Ay, quiero hacer un review de esa cosa en el canal! ¡En Cyclospedia! ¡Eso lo necesito, amigos! ¡Lo necesito! ¡Pero eso! ¡Falta algo! ¡Falta algo! ¡Qué falta! ¡No me hagan ilusiones! Sonic Team... ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me digas que es Sonic Prime... ¿Es Sonic Prime? ¡Wow! ¡Se ve espectacular, amigos! ¡Sonic Team! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¡2022! ¡Oh, nuevo juego! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Qué ca... ¡Qué rayos! ¡Wow! A ver, amigos, necesito ver algo. Necesito ver algo. Ya no quiero que esté en directo. Necesito ver algo. Dale para atrás, dale para atrás. Ok, amigos. Sonic Colors Ultimate van a regalar... Van a regalar en el Sonic Colors Ultimate, con la compra, con la pre-compra van a regalar acceso anticipado, si compras el Digital Deluxe, acceso a la música exclusiva, Accesorios de oro y plata, dice, iconos de jugadores, y... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El bus de Sonic de la película, amigos! ¡El bus de Sonic de la película no puede ser! O sea, la electricidad, vas a poder jugar con Sonic eléctrico en el remaster... ¡Oh! Y súmale los mods, amigos. Porque va a estar para PC, mira, ahí dice, Epic Games va a estar para PC, súmale los mods. Imagínense el Sonic Colors Remaster con Sonic de la película y aparte, con un mod de Sonic de la película y aparte con los rayos en el bus. ¡Oh, Dios! Esto va a estar muy épico. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Al ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!